No, pues no puede ser así. Ahora, les tenemos una buena y una mala de Laura Bozzo. ¿Cuál primero? ¿Cuál primero? Pues mira, la buena es que se va de México, tal vez. Desde que se está yendo. La mala es para los peruanos, porque dice que sí puede llegar a ser candidata a la presidencia de Perú. A ver, gente que nos ve en Perú, escuchen muy bien lo que dice Laura Bozzo, porque ella asegura... Bueno, escuchémosla y ahorita lo comentamos. Para mí es mi vida y vamos a ver, o sea, yo en estos momentos estoy focalizada en eso y estoy evaluando las propuestas políticas de Perú para lanzarme a la candidatura en el 2021. Todo eso estoy evaluándolo y ya pronto sabrán. ¿Para qué irías? ¿Qué puesto tomarías en Perú? Me han ofrecido la presidencia y también otro partido, la vicepresidencia. O sea, tengo varias propuestas. Atacada. A ver, qué bueno que me haces esa pregunta, porque ahí vea la respuesta. Eso es lo que ustedes creen. Eso es lo que ustedes creen. Atacada ni atigmatizada ni nada. La gente me ama. ¿Tú crees que a mí me estarían proponiendo un partido, otro partido, si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere. Mis obras hablan por mí en Perú. Entonces, esa mentalidad de la prensa, no, que la gente no la quiera, por favor. Qué bueno que lo aclaras. Me aman. En Perú la gente me ama. Realmente como me aman acá. Bueno, Laura Bozzo dice que la gente la ama. En Perú y en México. Dice que la gente la ama, que por eso le están proponiendo una candidatura a la vicepresidencia por parte de un partido y otro partido la está proponiendo como candidata a la presidencia. Ahora, yo sé, cada público, bueno, nosotros tenemos un público de muchos países, entre ellos de Perú. Es uno de los países donde más nos ven. Y la gente que comenta de allá de Perú, siempre, ustedes se han dado cuenta en el chat, siempre dice cosas muy desagradables sobre Laura. Precisamente Mary Friends nos está diciendo, acá no han dicho nada en Perú, que no era mexicana. No, es peruana, pero ella dice que es mexicana. Tiene dos nacionalidades, ¿no? No sé si ya será mexicana. Sí, 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 ya tiene pasaporte mexicano. Ajá, tiene las dos. Y la quieren allá en Perú, ¿no? Pues es que aquí, ella dice que sí, que es una mentira, que los medios mentimos, que no está estigmatizada, que no es rechazada, que el público la adora. Pues buena noticia para los mexicanos, ¿no? Pues sí, porque se acabaría su programa. Peruanos no sé qué tanto. Ajá. La verdad.